Música Yo siento el ritmo en mi interior Ese que me hace vivir, me alimenta mi pasión Música ¡Buenos días Alicante! ¡Buenos días! ¡Aquí estamos! ¡Cabiente,abiente! ¡Buenos días! ¡Buenos días Alicante! Estamos aquí en el casting de Alicante 2009 Y vamos a ver cuáles son los frikis que entran este año Nosotros, Rocklist and Crill, tenemos una especial representación Y ahora mismo os la presentamos Aquí Marcus Kills representando en fama a bailar Y voy a reventarlo todo, voy a entrar hasta la puta cocina, cabrones ¿Por qué lo vas a hacer? ¡Una escuela! ¡Guau! ¡Bueno! 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 Oh, eso es movida Mira nene, estamos aquí en Kiri de Despón Los putos clackes de movida a cero aquí en Paman Perdiendo el culo hermano, perdiendo el culo hermano El que te foca, el que te parte la cara Puta, puta Un segundo Despón ¿Qué has sentido cuando has movido tu dorsal? Pues tío, un número, otro y luego otro ¿A quién te dedicas, tío? A ellos, a esos hombres, que han venido ahí a acompañarnos Un saludo para el mini, tío Un saludo para el mini, para Pablo, para Lars, para Willy Ahora, el Robert, el Dave, el Tito, el Tito, el Tito, el Tito Este es un crack Aquí nos encontramos en las entrañas del casting de Spama Estamos aquí, cerrajero, tío, en Antena Flex ¿Estás listo? ¡Vamos! Bueno, y estamos aquí con la chica que ha seducido a Rafa Mendes ¿Opiniones? Pues nada, yo le he hecho lo que he podido Y nada, o sea, le he dado todo mi fuego, todo mi calor Y me he puesto ahí Pues estamos aquí con los de Valencia Quizás nos hacen una pequeña demostración aquí de lo que está haciendo ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Buenblé! ¡Oий! ¡Buenblé! 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 ¡Mami, Mami! Porque yo voy a hacer esto para mosa, ¿me entiendes? Un saludo para los cerrajero. Un saludo para los cerrajero, quiero. ¿Quieres escuchar el teléfono o ya sabes que te lo hago con el micrófono?